... Señora Presidenta, en los últimos tiempos se ha producido una gran cantidad de declaraciones y de especulaciones editoriales en torno a una hipotética posibilidad de que Cuba reingrese en la llamada Organización de Estados Americanos. En esta misma asamblea, algunos representantes de gobiernos latinoamericanos se han considerado en la obligación de hacer pronunciamientos en relación al tema. Una y otra vez, la posición cubana ha sido expresada nítidamente. Pero con la misma reiteración se ha tratado de enturbiarlas. ¿Qué interés puede tener Cuba en regresar a un organismo internacional carente de los atributos más elementales para cumplir su supuesta misión? Si hay alguna institución en el mundo que sirva de ejemplo de lo que es la subordinación más ignominiosa a la política de una gran potencia, esa es, sin duda, la llamada Organización de Estados Americanos. En la constelación de organismos que operan hoy en el sistema internacional de relaciones, la OEA ocupa el último lugar en cuanto a prestigio y eficacia. está considerada universalmente y con toda propiedad como un simple apéndice del Departamento de Estado de Washington. Gracias. 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 Gracias.